Una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Este payaso, y no lo digo por la vestimenta, que le estaban dando no sé qué cosa en la Universidad de Valladolid, hay que vestirse para la ocasión, lo digo por lo que dice. Este payaso, cuando salió el bulo de que Israel había bombardeado un hospital y había matado a 500 palestinos, tardó poquitas horas en hacerse eco de aquella mentira. Salió inmediatamente a culpar a Israel. Luego se tuvo que comer sus palabras, porque era un bulo de las redes de desinformación palestinas. Y sigue con el tema de los bulos y con el tema del discurso antisemita. Fíjense lo que ha dicho. Dice que hace falta una solución de dos estados, ahora hablamos de eso, y que Israel ha financiado a Hamas. Que es una manera hábil de decir que al fin y al cabo, el pogromo contra Israel realmente eran ellos mismos. ¿Por qué dice Borrell que Israel ha financiado a Hamas? Pues porque durante muchos años, efectivamente, Israel ha estado dando dinero a la franja de Gaza y suministros a la franja de Gaza. Y en la franja de Gaza, no porque Israel quiera, gobernaba Hamas. Gobierna Hamas. Que se hizo con el poder y ya no lo soltó. Con lo cual, fíjense la curiosa posición de Israel. Si Israel no ayuda a los palestinos de Gaza, ¿qué dirían los Borrell de turno? ¡Ajá! ¿Queréis acabar con ellos? ¡Genocidio! Y si les ayuda dice, ¡ajá! ¿Estáis ayudando a Hamas, eh? Vamos, que el judío siempre tiene la culpa. Borrell habría disfrutado en la Alemania de los años 30, teniendo judíos a los que culpar de absolutamente todo. Y en cuanto a la solución de dos estados, una pregunta, señor Borrell. ¿Cómo impones una solución de dos estados cuando una de las partes, la Palestina, dice que lo que quiere es un único estado y que quiere echar a los judíos al mar? ¿Cómo impones una solución de dos estados cuando una de las partes no está dispuesta? Pero, vamos a suponer que estuvieran los palestinos dispuestos, señor Borrell. Está usted diciendo que desde fuera, ha dicho desde fuera, debería la comunidad internacional imponer dos estados. Y en el estado palestino, ¿qué pasaría con los derechos de las mujeres y de los homosexuales, señor Borrell? ¿Va usted a imponer desde fuera un estado para que las mujeres tengan menos derechos que los hombres? ¿Y para que los homosexuales sean colgados de grúas? Ah, pues muy interesante, señor Borrell. Permítame decírselo con todo el cariño del mundo. Es usted un payaso y una vergüenza para Europa. Bienvenidos a Con España a vueltas en Distrito TV. Empezamos. Don Javier Venegas, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Encantado. Buenas noches, don Luis. Doña Rocío Demer, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, hemos tenido una semana de lo más entretenida políticamente. Uno de los temas estrella de la semana ha sido esa reforma de la Constitución, la reforma del artículo 49, promovida por el PP y por el PSOE. Bueno, el proyecto fue aprobado en el Congreso y el titular, más o menos en todos los periódicos, era como este que les vamos a mostrar. El Congreso aprueba la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido con el único rechazo de Vox. Uno lee titulares como ese, es simplemente un ejemplo, y que saca de conclusión, pues que Vox está en contra de que se elimine el término disminuido. ¡Qué malotes! Cuando en realidad, a lo que hemos asistido es un tristísimo espectáculo de hipocresía política, porque se aprovechaba la eliminación del término disminuido para sustituirlo por discapacitado para colar toda otra serie de cosas, entre ellas, que a partir de ahora los discapacitados hombres tendrán menos derecho a la protección que los discapacitados mujeres. Y por eso votó Vox no. Así se había quedado la cosa. Pero amigo, la jugada de intentar culpar a Vox ha salido mal, con lo cual, pues hoy nos despertábamos con una noticia en The Objective, hablando de que en el PP se han dado cuenta de que quizá han metido un poquito a la pata. Están arrepentidos. Veamos el titular. Malestar en el PP por el gol del PSOE con la reforma constitucional de los discapacitados. ¿Consideran un error haber incorporado dar preferencia a mujeres y menores en el artículo 49? ¿Le ha metido un gol al PSOE, el PSOE al PP, queridos tertulianos? Adelante, adelante. Bueno, uno empieza a tener dudas, que hay una especie de ambivalencia. Por un lado, hacen lo que creen que les deja en buen lugar de cara a sus cálculos electorales o lo que fuere. Y luego, para no quedar mal con los que se supone que son los votantes más directos, o se suponía que lo eran, pues dicen que, bueno, en fin, que esto no les ha gustado del todo. No lo hemos hecho y no lo hemos hecho, no lo queríamos hacer. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. A mí todo esto me parece una farsa. Y a mí me parece extraordinario que, estando en la situación como está en España, con la cantidad de desafíos que hay, sobre todo institucionales, y contra la Constitución, cumplimiento del espíritu y de la letra de la Constitución, el Partido Popular se avenga, ni más ni menos, que una reforma constitucional por la vía de urgencia, para evitarse que haya ahí un debate más o menos prolongado, y sea para esto, es alucinante, sea para cambiar, disminuido por discapacitado. A mí me parece, primero, que es un indicador de la pésima calidad de la política en España, de la pésima calidad. Es decir, primero, por una cuestión muy elemental. Hemos llegado a un punto en el que hay que, señores, feijó, por lo que parece, por mucho que digan el PP que no querían, feijó, por lo que parece, y por supuesto Sánchez, que están jugando con la inteligencia de las personas porque nos quieren convencer de que la realidad cambia a través de las palabras. O sea, que si tú cambias una palabra, cambia la realidad. Y que si el disminuido le llama a discapacitado, le haces un favor, ¿no? Es decir, pero esto es como cuando se propuso no llamar a los pobres pobres, sino personas desfavorecidas. Es decir, son cuestiones puramente semánticas que es una tomadura de pelo a los ciudadanos porque la política son hechos, no cambiar palabras. Es decir, el pobre sigue siendo pobre, lo llames como lo llames, lo puedes llamar persona desfavorecida. ¿Qué es lo que quiere el pobre o la persona que es pobre? Pues que haya políticas o que haya cosas que hagan los políticos. Por ejemplo, pues hacer un poco caso a mi ley, que luego hablaré un poco de ello, para que haya más riqueza, se cree más riqueza y haya menos pobres, ¿no? Es decir, y la gente no se empobrezca. Esto es, había un activista norteamericano, negro, de color, pero hace ya la época de la lucha por los derechos civiles, creo que se llamaba Valois o algo así, que en su discurso, y era un activista negro, utilizó varias veces la palabra negro. Entonces, sus propios correligionarios le dijeron, pero bueno, ¿cómo es que utilizas esa palabra prohibida, no? Entonces, él dice, es de infantiles pensar que por cambiar las palabras cambia la realidad. Es decir, tú puedes, en lugar de llamarme negro, afroamericano, pero si tú tienes un convencimiento racista de lo que es un negro, de lo que significa ser negro, la palabra que utilices para no utilizar la palabra negro se va a impregnar de ese significado. Se va a impregnar, igual que la realidad impregna las palabras. Tú vas a decir, no es disminuido, es discapacitado, pero con el tiempo todo el mundo sabe cuál es el contexto del significado de esa palabra. Se va a impregnar. Pero además hay una cosa, que es que si lo que querían era simplemente cambiar ese término, pues era tan simple como meter una reforma que cambiara el término. Punto. Lo que han hecho es otra cosa muy distinta. Utilizando la excusa de cambiar el término, lo que han metido en la Constitución es una discriminación entre hombres y mujeres. Han puesto por escrito ya la Constitución. De sexo, para que quede ahí ya reflejado la ideología del género. Es decir, han usado de la manera más miserable a los discapacitados, diciéndoles, como sé que estás muy molesto por usar la palabra disminuido, voy a cambiarte esto, y de paso aprovecho. Es decir, los están empleando como excusa, es tristísimo, pero es así. Sí, bueno, más que a los discapacitados que sean varones, pues en lugar de ayudarles parece que quieren fastidiarles más todavía, por haberlos dejado llamándolos como los llamaban anteriormente, porque es ese el hecho. Las políticas, lo que haces, es lo que importa. Es decir, ¿qué vas a hacer por ellos? ¿O qué vas a hacer por los pobres? Es decir, ¿o qué medidas vas a tomar políticas de verdad que no sean declarativas? Es decir, eso de que salga feijo a decir que es un salto, que es algo importante cambiar una palabra, es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Sí, la verdad es que este tema me vais a permitir que incluso voy a hacer antecedentes porque yo participé de la primera ponencia que se constituyó. Este al final es un tema antiguo en el sentido de que esta votación la tuvimos ya hace un año. El gobierno de España presentó hace un año la reforma del artículo 49, lo presenta el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y el texto que en su día se admite a trámite y que es sobre el que se constituye la ponencia, por cierto, texto sobre el que Vox presenta una enmienda a la totalidad y el Partido Popular también presenta una enmienda a la totalidad, es un texto que al final decae con la legislatura. Pero era un texto muy sesgado, era un texto muy ideológico. Es decir, la prioridad, no sé si alguien se ha leído el texto nuevo que presentan el Partido Popular y el Partido Socialista, pero en ese texto se llegaba a decir que la atención prioritaria tenía que ser para las mujeres y las niñas, o sea, ni siquiera incorporaba a ambos sexos en los menores. Era un texto evidentemente sesgado, evidentemente más ideológico que el texto final que ha quedado, pero era un escándalo en todo caso. Este primer texto sobre el que desde luego Vox votanó y que el pretexto político, de hecho, fue el mismo. O sea, el Partido Socialista presenta una reforma constitucional de la mano de organizaciones de personas con discapacidad, como puede ser el CERMI, con el pretexto de cambiar una palabra, una palabra que sonaba mal, una palabra que es hiriente, una palabra que no está en la moda lingüística y fundamentalmente en un colectivo concreto de personas con discapacidad. Entonces, sobre esta base se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista y el pasado 29 de diciembre registran otro texto para esta reforma constitucional, insisto, bajo el pretexto político de cambiar una palabra que de facto no es lo que proponen en el documento que registran. Queremos cambiar la palabra disminuido por la palabra persona con discapacidad porque la palabra disminuido es hiriente, pero no proponen cambiar la palabra, proponen otro texto diferente, que tiene más cositas ese texto, lógicamente. Y esto fue el pasado 29 de diciembre. Ese documento lo firman ambos. O sea, nadie le ha colado un gol a nadie porque lo firman ambos. Y de hecho, este contenido que di ahora, sobre el que ahora se sorprenden, era un contenido que ellos incorporaron hace un año en su enmienda a la totalidad del primer texto que presenta el Partido Socialista. Es decir, que desde luego lo conocían. No solo lo conocían, sino que el nuevo texto lo confeccionan ellos. Y lo confeccionan, entre otras cosas, porque sobre este artículo también hay un informe del Consejo de Estado. Cuando el primer texto, siendo tan ideológico como era, el Consejo de Estado emite un informe. Y desde luego hay varios de los cambios que propone el Consejo de Estado que se incorporan en este segundo texto que, aunque tiene notas ideológicas, es desde luego más escéptico que el primero. Nuestra posición desde el primer momento era, bueno, desde luego que la palabra disminuidos, bueno, es una moda, ¿no? Al final la semántica, las palabras, la batalla por las palabras está bien porque, bueno, pues también todos hablamos con el mismo lenguaje, todos nos entendemos y si de alguna manera las personas con discapacidad se sienten heridas cuando se utiliza la palabra disminuido, aunque la intencionalidad pues nunca sea en ese sentido. Y de hecho, si ya has cambiado toda tu arquitectura legal, esa palabra por otra, desde luego que no es una cosa urgente, ¿no? Como para hacerlo con el trámite que se ha hecho. Pero que estábamos de acuerdo, ¿no? Decimos, si queremos cambiar esa palabra, fenomenal. Nosotros estamos de acuerdo. Pero, claro, lo que no estamos de acuerdo es con incorporar un texto en el que veamos, por ejemplo, una discriminación entre hombres y mujeres. O sea, no puede ser si la vulnerabilidad viene determinada por la discapacidad, no por el sexo, ¿no? Es más, no se incorpora, por ejemplo, una de las grandes vulnerabilidades del mundo de la discapacidad que son los mayores, las personas mayores, la mayor parte de personas con discapacidad de nuestro país son personas mayores de 65 años. Y luego, por otro lado, dentro del mundo de la discapacidad, desde luego es una galaxia de realidades muy diferentes. Hay grados, desde luego, de discapacidad, hay realidades, situaciones, hay discapacidades múltiples. Y si tuviéramos que valorar de alguna manera las situaciones más vulnerables dentro de la vulnerabilidad son las personas con discapacidad intelectual, que son en torno al 10% de las personas con discapacidad de nuestro país. Y dentro de las personas con discapacidad intelectual la mayor parte son varones. O sea, que desde luego que se está discriminando, pero sobre todo que es una situación absolutamente contra la realidad, contra la objetividad, contra el sentido común y contra la ciencia, si se me permite, ¿no? Yo, y en este caso hablo como madre, yo soy madre de un varón con discapacidad. ¿Por qué el día de mañana un varón con discapacidad va a tener menos derechos, menos reconocimiento o menos protección por parte de la arquitectura jurídica y política de nuestro país que una mujer con discapacidad? Es algo que va absolutamente contra el sentido común. Esto hay un poco como meter un poco la interseccionalidad, este rollo... Claro, porque ellos hablan de la doble discriminación, ¿no? Si eres mujer y además tienes una discapacidad, tienes esta doble discriminación. Pero obedece todo al mismo discurso feminista que está trufando absolutamente todo y que además se embarca o se embarra, si se me permite, en batallas absurdas, ¿no? Porque es la batalla del lenguaje. Que está muy bien, sí, que también hay que cuidar el lenguaje, que también, fenomenal. Pero más importante que la batalla del lenguaje no será, como ha dicho Javier, la batalla de la realidad. Es que el gobierno ha vetado la ley de esclerosis lateral amniotrófica y grandes dependientes que presentó Vox, que fue la primera proposición de ley que presentamos porque decía que costaba 38 millones. Que eso era muy caro. Madre mía. Que gracias al 134 de la Constitución lo iban a vetar porque suponía un aumento presupuestario. Pero es que también han vetado la proposición de ley que presentamos para los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos y las enfermedades raras. Porque era una iniciativa muy cara. Porque no podemos evitar el copago de las personas polimedicadas porque supone un aumento presupuestario que no nos podemos permitir. Pero es que también han vetado la proposición de ley que presentamos para las familias que tienen enfermos graves a su cuidado. La ley que llamamos la ley de cuidadores. Y también la han vetado porque también incorporaban en su documento de denegación que es que era una ley muy cara. Pero para traductores en el Congreso sí que hay. Para eso sí que hay. Bueno, y peor que todavía eso. Ahí tenemos el informe de la AIREF que todavía hace ya tiempo que sacaron no han seguido con ello. Pero me imagino que han dicho para el varón en el que se estudia y se denuncia que 38.000 millones en subvenciones están sin trazabilidad. Es decir, son otorgados de tal manera que no hay un control realmente de la función de ese dinero. Es decir, es casi... Estamos hablando de 38.000 millones. Aquí dicen que ayudar a personas en una situación tan angustiosa como los enfermos de ELA es una situación realmente muy dura, durísima. Que requiere ayuda. O sea, evidentemente requiere ayuda. Y son 38 millones y me estamos... Es la milésima parte de esas subvenciones que están... Que están descontroladas. Que se hacen, por ejemplo, para estudiar si la gallina del Orinoco es más machista que el gallo del Amazonas. O lo que acaba de decir Luis, últimamente estamos teniendo las sesiones como todo el mundo está viendo en el Senado porque el Congreso está en obras, porque están colocando una pantalla para incorporar los traductores. Una pantalla cada uno de los 350 años del Congreso. La política es la prioridad. Es decir, la prioridad. No ponga usted una pantallita. Claro. Es decir, si hay gente... Pero que la pantalla son 6.000 euros cada pantalla. Es que solo en esta obra, solo en esta obra de en menos de un mes que va a durar se han gastado 2.100.000 euros. Solo en el material. Al tema de traducir las lenguas, ¿no? Pero eso no afecta al límite del déficit, ¿no? Es decir, eso es dinero que, no sé, entra en la contabilidad como contabilizan los parados, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? El Partido Popular presenta una reforma, a mi juicio, infame. No debe de ser que las encuestas les vayan muy bien y la gente no le ha sentado muy bien lo de que se meta en la Constitución una discriminación contra los hombres. Y entonces dicen, uy, nos han colado un gol en el PSOE. Pues, bueno. Pues que se llevaba, Luis, perdón, llevaba tiempo diciéndose. Es que eso es algo que lleva semanas antes de que estos señores aprobaran. Y se han estado reuniendo días y días a marchas forzadas para ver el contenido de la reforma. Bueno. Es que es una broma. Estamos ya en precampaña en Galicia. Ya saben ustedes que estamos a nivel nacional en un golpe de Estado. Golpe de Estado que ha sido posible porque en el pasado 23 de julio, pues el Partido Popular, en vez de dedicarse a tizar a Sánchez y a sus socios y a cooperar con Vox, se dedicó justo a lo contrario, a atizar a Vox mientras le tendía la mano a Sánchez. Con lo cual al final, pues Sánchez consiguió revalidar mandato. Por muy poquito, pero lo consiguió revalidar. Tiene una minoría muy exigua, pero tiene minoría. Es decir, una estrategia de campaña errónea por parte del Partido Popular del 23J nos ha condenado a un golpe de Estado que está amenazando con hacer estallar nuestro país en pedazos. Pues bien, empieza la campaña en Galicia. ¿Y qué es lo que hace el PP? Pues observen, el PP acaba de proponer celebrar un debate durante la campaña. Incluyendo a los tres partidos que tienen representación actual en el Parlamento, PP, PSOE y Bloque Nacionalista Gallego, y a la candidata de Sumar y dejando fuera a Vox. La candidata de Sumar, les recuerdo que Sumar no tiene representación en el Parlamento de Galicia. Vox tampoco. Empezamos otra campaña más con el Partido Popular, intentando ayudar a la izquierda y tratando de invisibilizar a Vox. Yo, sinceramente, solo hay dos opciones. O la actual cúpula del PP es rematadamente idiota, o la actual cúpula del PP realmente le molesta más Vox que los que están dando un golpe de Estado. Con lo cual, la pregunta que habría que hacerse es si están con el golpe o contra el golpe. Y yo, la primera de las dos explicaciones, la de que son rematadamente idiotas, lo siento, pero no me la creo. Porque cobrar a fin de mes no se les olvida a ninguno. Y si están donde están, es porque son unos killers políticos y han ido trepando, apuñalando para todas partes. O sea, muy tontos no tienen que ser. Son los que han sobrevivido. Con lo cual, pues me lo pregunto directamente. ¿El PP con quién está? ¿Con el golpe o contra el golpe? Porque ya tengo la duda. La cúpula del PP. Yo creo que son tontos, sinceramente. Es decir, saben de lo suyo. De lo suyo. Es decir, ellos saben de trepar, de sobrevivir dentro del partido. Con los incentivos que hay en el Partido Popular, se adaptan bien a ellos. Es decir, cambias de opinión a toque de corneta, eso se les da bien. Obedecer, no criticar al jefe. Estar haciendo pasillos muchos años y llegar ahí. Para eso son, valen, ¿no? Pero para la política no. Evidentemente no. Es decir, yo creo que en ese aspecto, y dicho con todo respeto, porque son tontos, no digo porque sean tontos, tontos, sino que políticamente son tontos. Y no saben realmente lo que hacen, porque están en lo suyo. Creen que eso es lo que les beneficia a ellos. Que es lo mismo que ocurrió durante la campaña. La campaña del 23 de julio. Así se las ponían a Felipe II para haber ganado unas elecciones. Yo creo que era difícil que se lo pusiera más fácil. A Feijó, dice usted. A Feijó, a Coné. Por supuesto, porque había un descontento real. O sea, no es que la gente se dio, había un descontento real. La gente estaba esperando que alguien dijera algo que fuera distinto a lo que estaba diciendo este señor, que ahora tenemos que seguir sufriendo. Y que tuviera cosas que contar diferentes y propuestas más allá de derogar el sanchismo. Que era una especie de cosa leguleya, que no sabían muy bien qué consistía, un decreto para derogar a Sánchez. Un discurso negativo, y sobre todo un discurso negativo y además muy pendiente de Vox. Vamos, yo siempre lo voy a decir. En Italia, Giorina Meloni ha construido una alternativa por la derecha. Y allí no es que haya dos partidos de derecha. Allí eso es un guirigay. Es decir, es una cuestión de política, de saber, de tener algo que ofrecer. Pero es que lo de Rajoy y el Partido Popular, yo a veces me alucino. Feijó, Feijó. Perdón, Feijó. Yo también les confundo a veces. Es que me cuesta, y cada vez lo confundo más, en lugar de menos, porque cada vez se parece más. Yo creo que es incluso peor que Rajoy. Pero yo creo que el problema del Partido Popular es que no tiene política. Ya no te digo ideología. Ya sé, ni no vamos a pedir milagros. Pero es que no tiene tampoco política. ¿Cuál es la política del Partido Popular? ¿Cuál es el planteamiento del Partido Popular, por ejemplo, en la transición energética? ¿Sabemos realmente qué plan tienen respecto a una cuestión tan trascendental como esa? ¿Sabemos realmente cuál es el enfoque de la política fiscal en España, que es una auténtica catástrofe, sobre todo para las clases medias y bajas? ¿Sabemos qué piensa de la educación y de la educación universitaria? ¿Sabemos qué política tiene el Partido Popular respecto a temas tan cruciales de este tipo? No lo sabemos. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Ahora le doy la palabra, doña Rocío. Pero antes un consejo. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes y vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hacemos una breve pausa y seguimos comentando el tema de la pre-campaña gallega. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos ShuaFit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con ShuaFit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. ShuaFit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, ShuaFit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como ShuaFit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque ShuaFit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, ShuaFit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. ShuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su ShuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. La scenery de Mundo Natural. Se lo decía antes de la pausa publicitaria, no contentos con habernos condenado al golpe de Estado en las elecciones del 23J con una campaña infame, ahora el Partido Popular empieza la campaña en Galicia con la misma estrategia, que es tratar de invisibilizar a Vox y de visibilizar a su mar. No estoy exagerando, lo de que quieren invisibilizar a Vox es algo evidente. Miren ustedes este vídeo de la televisión gallega donde cuentan que hoy se iban a llegar allí a Galicia los pesos pesados de los partidos nacionales. Escuchen. Es sábado intenso tamén no político aquí en Galicia con actos dos principais partidos. Os populares escolleron Ourense para celebrar a súa interparlamentaria e o PSOE celebran a Coruña a súa conferencia política na que pretenden marcar la estrategia da legislatura. Mañana domingo desembarcan en Galicia os líderes estatais Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijó. Mañana domingo desembarcan los líderes estatales, dice la televisión pública gallega controlada por el Partido Popular. ¿Y qué líderes estatales mencionan? Pues a Feijó y a Pedro Sánchez. Se les ha olvidado que también desembarcaba otro líder estatal que es Abascal, que tenía hoy su primer acto de pre-campaña en Pontevedra esta mañana y que luego escucharemos algunas palabras. Vamos, que el Partido Popular sigue en las mismas que en el 23J tratando de quitarse en medio a Vox como si no estuviéramos en un golpe de estado. Lo que pasa es que creo que no lo va a tener demasiado fácil. Quieren impedir que Vox entre en el Parlamento Gallego y resulta que hoy ya tenemos la primera encuesta que dice que Vox entra en el Parlamento Gallego. Veamos la encuesta que publicaba Amalgama Métrica en Voz Populi. Vox entraría con un escaño por una de las provincias que es concretamente Pontevedra. Tendría en La Coruña otro escaño próximo. Pero lo importante de la encuesta es que el Parlamento Gallego era el último que se le resistía a Vox. Y hasta ahora todas las encuestas decían que no, que no entra. Con lo cual el argumento electoral del PP era, oye, no votéis a Vox porque es desperdiciar el voto. Pero amigo mío, acaba de salir la primera encuesta que dice que entra. Con lo cual todo ese argumentario se viene abajo. A lo mejor por eso el PP está intentando invisibilizar a Vox. No lo sé, ¿usted qué opina, doña Rocío? Bueno, lo primero de todo que la televisión pública gallega, yo creo que todo el mundo se puede imaginar quién la financia. Y sin embargo como estrategia política de inicio de esta pre-campaña, lo que están haciendo es ocultar, enterrar a Vox. Porque como Vox no desaparece pues habrá que enterrarlo, que es en lo que está ahora mismo el poder mediático en muchísimas facetas. Y con una estrategia con la que desde luego está colaborando el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular parece que no ha aprendido nada. Porque recordemos que las pasadas elecciones nacionales en España, el Partido Popular en una especie de alarde de superioridad moral, también estuvo colaborando con ese empequecimiento, no me sale la palabra, con empequeñecer a Vox, con suprimir, con desde luego con enterrar no solo sus ideas y faltar el respeto a sus votantes, sino con decir que bueno, pues que vamos a ir a unas políticas de centro y a un pacto de Estado. Y Vox es el extremo, incluso llegó, yo creo que los tres espectadores se acordarán, llegó a comparar a Vox con Bildu. Y esto, las pasadas elecciones nacionales. Y cuando vimos los resultados, vimos la gran torpeza que había cometido, que había cometido, como estoy hoy, madre mía, vimos la gran torpeza que había cometido el Partido Popular. Porque hoy podría haber una alternativa nacional en nuestro país. Podría haber una alternativa si el Partido Popular no hubiera colaborado con el apartheid político a Vox. Y parece que retoman esa misma estrategia de cara a la precampaña en la que ellos se veían fuertes, pero ahí, pues bueno, amenaza el BNG, el otro día me dijeron, no les llames BNG, amenaza el BNG con comerles la tostada en Galicia. Y parece que la primera estrategia política que están adoptando es de nuevo la de matar a Vox, el socio incómodo que no desaparece. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo desaparecer nosotros. Y hacerlo desaparecer es eso, hacerlo desaparecer en los debates, hacerlo desaparecer en las televisiones públicas, hacerlo desaparecer en los medios de comunicación, los demás, pues en los periódicos. Tengamos en cuenta que Galicia es una región con población bastante envejecida, que muchas veces los periódicos, incluso provinciales y locales, son una referencia muy importante para las personas mayores, que es el periódico que leen todos los días, los que se van al bar a tomarse el café y tal. Vamos a hacer desaparecer a Vox de ahí. Y a ver si haciendo desaparecer a Vox de nuevo podemos tener y renovar esta mayoría absoluta. Lo que pasa es que puede salirles mal. Es que puede salirles mal. Y acabamos de ver en esas encuestas que es que a lo mejor Vox lo que supone es ese escaño con el que si pierden esa mayoría absoluta con el BNG, a lo mejor es Vox el único que puede salvar esa alternativa para todos los gallegos. Y bueno, dejaos la reflexión porque yo creo que es de sentido común, observando las últimas encuestas, pero sobre todo observando la situación nacional, es de sentido común no faltar al respeto a todas aquellas personas que son millones que han optado por esta alternativa política. A mí, sobre todo, a mí me pareció... Es que yo lo tengo que decir. La verdad es que tenemos bastante mala suerte porque podía haber salido un líder en el Partido Popular que ha sido nombrado de aquella manera. En un cuarto unos varones han decidido que este señor no era tal, porque luego hicieron un congreso, pero un congreso a tiro hecho, votame a mí. Pero hemos tenido mala suerte porque puedes tener tus propios intereses y tú luchas con tu adversario también por la derecha, pero eso lo tienes que manejar desde el punto de vista de tus iniciativas, tus ofertas, y entendiendo, por supuesto, que esto es un juego democrático. Tienes que yo... Hemos escuchado a Fijo, más ni menos, que argumentar que el hecho de que Vox tuviera la temeridad de presentarse a las elecciones gallegas era hacerle el juego a la izquierda. Es decir, fíjate tú el planteamiento tan siniestro y tan antidemocrático y, por supuesto, con todos los respetos, estúpido. Es decir, vamos a ver, esto es una democracia. Aquí se presenta a quien le da la real gana, siempre y cuando los electores luego ya decidirán. Pero, ¿por qué el problema va a ser que tú tengas alguien que compite, digamos, dentro de lo que consideras tu espacio? Y no va a ser el problema que tú no haces nada distinto de los otros. Es decir, ¿tú qué haces? Estás en política para no dejar a nadie entrar en tu terreno. Es decir, esto es mío, ¿no? Como esa expresión tan maldita que hay que erradicar. Fulano Lebor, el partido tal, le roba los votos al partido cual. Perdón. Es la mentalidad que tienen. Es decir, los partidos no son de ningún partido. Los partidos son, los votos son de los ciudadanos. Entonces, dentro de esto, feijo que diga en una entrevista o en un programa que tal como estaba España y con el desafío de la izquierda y sabiendo todo eso, encima le quieren entregar a la izquierda, si te presentan a la entrega a la izquierda, lo que queda, ya que es Galicia, ¿no? Me parece, de verdad, un líder de un partido. Yo soy de ese partido. Y mi líder hace ese discurso. Y yo, como soy muy británico en esto, yo pido su cabeza. Pero luego, lo que es como una... Yo, al menos, me lo tomo como una falta de respeto a los gallegos, una falta de respeto a los españoles. A todo el mundo. O sea, el juego permanente. O sea, Vox está en coaliciones con el Partido Popular en lugares muy concretos y además están funcionando. O sea, son coaliciones que están funcionando. Son gobiernos que están haciendo cosas buenas para la gente. Y yo creo que por esa obsesión que tienen en Génova 13, ¿no? Primero de esconder todos esos pactos que desde luego están funcionando, pero también esconder que el día de mañana puede que tengas que pactar con esta alternativa a la que estás demonizando permanentemente. Y luego, como si la sociedad en España no hubiera cambiado. Es que ellos están en un país en el que el 40% de la población ya no escoge el bipartidismo. Entonces, esas ínfulas, ¿no? Esa actitud con la que se presentan a todas las elecciones diciendo, bueno, pues es que es una falta de estrategia por parte de Vox presentarse, porque al final si no van a ganar, todo voto a Vox va a ser un voto al BNG. Pues es una falta de respeto a los gallegos. De verdad, los partidos políticos se presentan con programas concretos y hay cuatro millones de personas que han escogido el programa de Vox. Pues respete a esos cuatro millones de personas y respete a todos esos gallegos que desde luego quieren escoger ese programa electoral. Yo creo que hay que late también otra cosa y es que en los sitios donde Vox ha llegado a los gobiernos, junto con el PP, en los sitios donde el PP depende de Vox, por ejemplo Baleares, por ejemplo Valencia, pues resulta que se están empezando a dar pasos en favor de la libertad lingüística. Durante muchísimo tiempo resulta que el PP ha gobernado en esos sitios con mayorías en solitario y nunca ha dado pasos para aumentar la libertad lingüística. Ha sido llegar Vox y se empiezan a dar pasos. ¿En Galicia qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no lo sabe, pero en el Parlamento Gallego hace muchos años que nadie habla en español. Nadie. En Cataluña tuvo que llegar Ciudadanos primero y después Vox para que se empezara a hablar en español en el Parlamento Catalán. Bueno, pues en Galicia, lo siento, pero hace falta que llegue Vox, aunque solo sea, para que por fin haya alguien en el Parlamento Gallego hablando en español. Porque a mí me parece una anomalía de tres pares de narices. Y estamos hablando de un Parlamento donde el PP tiene mayoría absoluta desde hace, ¿cuántos son? 16 años, una cosa por el estilo. Esta mañana Abascal ha estado en la apertura de campaña, de la pre-campaña, presentando a los candidatos de Vox. Y ha dado un discurso que me ha parecido particularmente bueno y querría sacar del discurso una parte muy concreta para que ustedes la escuchen. Porque me parece que es lo que habría que hacer en el país en estos momentos. Escuchen ustedes. Lo que nosotros sabemos es que cuando hay responsabilidad y patriotismo y se mira por encima de las siglas y cuando somos capaces de ponernos de acuerdo podemos hacer cosas importantes. Y también sabemos que para echar a Pedro Sánchez hay que ser valientes y decir que no a todo. A todo. Hay veces que nos vienen los periodistas y nos dicen bueno, pero esto que propone el Gobierno es que está bien. Y digo ya, pero es que estamos en medio de un golpe de Estado. Es que nosotros no vamos a votar a este Gobierno para nada. Ya, pero es que aquí no sé qué dicen de las pensiones, de la sanidad y esta medida concreta. Es que es buena y ustedes... Y claro, hay que explicarlo de manera muy simple. Yo el otro día le tuve que decir a los periodistas, a ver si lo entienden. Si Pedro Sánchez dice viva España, nosotros no respondemos viva. Respondemos mentira. Porque no nos lo creemos. Y porque nuestra responsabilidad es tumbar a este Gobierno. Y si el Partido Popular y Vox votan no a este Gobierno en cada votación de la legislatura, este Gobierno se va. Este Gobierno se termina. Porque este Gobierno acabará pereciendo a manos de los mismos traidores y de los cómplices que le han dado la investidura. Pues no puedo estar más de acuerdo. Y les pongo un ejemplo. Acaba Sánchez de pactar con Puigdemont que le va a dar las competencias de inmigración a Cataluña. Porque Puigdemont quiere que los alcaldes de su partido puedan expulsar a los inmigrantes delincuentes. Pues a ver cómo lo saca adelante. Porque otros socios de los que tiene Sánchez y de los que depende igualmente, resulta que no le admiten esa medida. Con lo cual, que se peguen entre ellos. El PP y Vox no pueden ayudar a Sánchez en nada. En ninguna cosa. O sea, no pueden votar con Sánchez en nada. Hay que dejarle que al final caiga. ¿No? Sí, es que eso es absolutamente verdad. Hay que ser conscientes de que también este Gobierno es un Gobierno débil. Entonces, si nos empeñamos en buscar el hueco del centro, como está el PP, para seguir escorando a Vox, porque por todos estos cálculos que tienen ellos en la cabeza, y en lugar de hacer frente a lo que decimos los domingos en las manifestaciones que hay, pero no nos lo creemos el martes por la mañana, que pactamos las comisiones con el Partido Socialista, si hacemos frente juntos, este Gobierno es débil. Este Gobierno puede caer. Y yo creo que esa también es una esperanza para la gente. Pero hay que estar a la altura. Y sobre todo, que vuelve a cometer el mismo error de la campaña anterior, en la que estaba, pues, fíjate lo que he comentado antes, que el motivo era derogar el sanchismo porque era horrible. Y mientras el sanchismo era horrible, pues salía feijo a decir que si ganaba las elecciones pondría de asesor a Úlico a Felipe González. Es decir, ese tipo de ambivalencia que igual ellos, alguien dentro del partido, no sé quién debe ser, lumbreras, considera que es una estrategia inteligente. Pero de cara al público, dice, vamos a ver, este señor Sánchez lo tenemos que echar del Gobierno porque es un peligro, porque no sé qué y tal, pero ¿lo tenemos que echar o no lo tenemos que echar? Porque ahora resulta que... Me está usted recordando aquella escena famosa en el debate entre Sánchez y Feijo, donde va Feijo y se le ocurre, porque se lo diría a alguno de estos asesores tan inteligentes que deben de cobrar una pasta por decirme meses, se le ocurre ofrecerle a Sánchez un papel, él dice, mire, le ofrezco que nos comprometamos a dejar gobernar al otro si saca más votos. Entonces, claro, dice, es un momento, vamos a ver, hace tres minutos está usted diciendo que Sánchez es un peligro público y hay que derogarle y ahora le ofrece que si Sánchez saca un voto más que usted le va a dejar gobernar, o sea, va a dejar usted gobernar a un peligro público. Claro, tú lanzas esos mensajes y yo creo que la gente entra en estado de shock. Dice, ¿quiero derogarlo o no? ¿Por qué? Te cala, te cala, estás haciendo lo que tú crees que te conviene en cada momento. Lo que pasa es que ese tipo de asesoramiento político es lo que se llama, en economía tiene un nombre, le llaman inconsistencia temporal. Es decir, cuando tú tomas decisiones a muy corto plazo, seguro que te va conviniendo, en economía vas tomando decisiones que a largo plazo resulta que son unas contradictorias respecto a otras. Es decir, unas van a favor de una medida y la siguiente resulta que van en contra de esa medida y al final lo que ocurre es que todo se va a freír puñetas. Pues el Partido Popular es la inconsistencia temporal elevada al cubo. Entonces, el público, tú lo ves y dices, bueno, vamos a ver, o Pedro Sánchez es un peligro mortal para España o pactas con Pedro Sánchez la reforma y ita de no sé qué. Es decir, eso tiene razón, tiene razón Santiago. Es decir, yo soy una persona que entiende la política, que la política es diálogo, llegar a acuerdos y no sé qué, pero ahora mismo lo que está ocurriendo ha roto el sistema. O sea, el sistema ya ha estado bastante malito, pero lo que está haciendo Pedro Sánchez lo está reventando por sus costuras. Es decir, estamos haciendo una persecución de jueces. Una ministra está señalando a un juez. Es algo inaudito. Una ministra, porque hace su trabajo el señor juez, hace lo que, para lo que está, y están haciendo verdaderos disparates. Han hecho una ley de amnistía que se la ha redactado el enemigo y ellos aplauden con las orejas y dicen que va a tener mucha concordia. Ya lo estamos viendo la concordia que hay. No hay ninguna concordia. Entonces, frente a esa situación, por supuesto, es una situación completamente anómala. Lo que tienes que hacer es ser coherente, decir lo que piensas hacer y ganar unas elecciones. Es decir, es que no tienes otra. No puedes intentar camelarte a los votantes que tú crees que en un momento dado despistados, descontentos del PSOE, si no te van a votar a ti. Si es que se te ve el cartón. Que la gente está viendo que tú haces aquello solo lo que te interesa a ti, a tu partido. Eso es que recuerda, por eso lo confundo con Feijón, aquello que cuando se marchó el orden lo decía todo. Me voy porque era lo mejor para mí, para mi partido, ya así en último lugar para España. Pero bueno, lo mejor para mí. Ese es el mensaje que están dando. Y en ese sentido yo creo que, bueno, yo sinceramente creo que, hablábamos antes, que si son tontos no son tontos. Desde el punto de vista político, de estrategia, de tactismo, de estrategia, son muy torpes, torpísimos. Bueno, ¿quieren ustedes que les dé una nota de esperanza? Bueno, les voy a dar dos. Primero, me parece importantísimo que quedando todavía tanto para las elecciones ya haya una encuesta que por primera vez da la entrada de Vox. Les recuerdo lo que pasó en Andalucía en 2018 donde de repente empezaron las encuestas a dar, bueno, que entra con uno, dos, y al final Vox entró a lo grande en Andalucía en 2018. Yo, con que entre con un diputado en el Parlamento Gallego me conformo porque sería muy importante lanzar un mensaje claro desde Galicia primero a quienes están dando el golpe al Partido Socialista y segundo a quienes no están haciendo todo lo que pueden, todo lo que está en su mano para parar el golpe. Yo creo que tenemos la oportunidad en Galicia de parar el golpe y espero que se haga primera nota de optimismo. Segunda nota de optimismo, si esto estalla que no es nada descartable viendo cómo está el panorama por lo menos tenemos a dónde ir que es Argentina donde resulta que hay un gobierno normal. Ha ido Miley, Javier Miley al foro de Davos que ya saben que es ese sitio donde se reúne gente encantada de conocerse a sí misma y muy importante de los medios de comunicación, de la política, de la gran empresa para decidir que tenemos que comer grillos en lugar de carne y cosas tan interesantes como eso. Bueno, pues este año por primera vez se ha presentado allí gente a cantarles las 40, entre ellos Javier Miley. Se ha resaltado mucho el discurso económico muy liberal que ha dado Javier Miley pero en su discurso ha dicho otras cosas. Vamos a escuchar. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave tal vez porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida. Bueno, espectacular el discurso de Milley es que les ha hecho un traje a medida a los del foro de Davos. Sí, es casi como un sueño. Rocío, toca a ti. Sí, es verdad que es curioso, lo comentábamos antes la primera vez que sucede en el foro de Davos que hay voces disidentes o voces que dicen cosas que allí no se han dicho nunca. Como señala precisamente la agenda del enfrentamiento entre los sexos que es una agenda profundamente incómoda que se señale en el lugar donde prácticamente se ha confeccionado a medida para que se cumpla pertinentemente en los gobiernos de todos los países de Occidente. Luego, por otro lado, el tema de la agenda sangrienta del aborto y del control poblacional como se señala. En Davos recordemos que además es uno de los núcleos en los cuales se han diseñado este tipo de políticas demográficas no solo las políticas demográficas que frenan la nueva natalidad que frenan las sociedades sanas en Occidente y que al mismo tiempo se han encargado de implantar todas las políticas de fronteras abiertas para que toda esa demografía y toda esa mano de obra que hace falta en los países occidentales sea reemplazada absolutamente por inmigración de países del tercer mundo de países africanos etc. Así que yo creo que una persona que allí haya decidido cantarles las 40 y decirles todas esas cosas incómodas pues desde luego es algo de señalar. Tenemos claro que no le van a volver a invitar al foro. Uno va a tener más remedios seguramente sí. Bueno, si sigue habiendo foro que no sabemos igual hasta el foro de Davos acaba desapareciendo. Nunca, nunca sin nada está escrito. Las cosas no tienen por qué durar y menos las malas eternamente. Igual tiene que... A mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención. Yo soy, me considero una persona occidental. Creo en el capitalismo no como una fe un acto de fe sino creo que es el sistema que trae más prosperidad que necesita que haya unas leyes iguales para todos en fin todo este tipo de cosas no la ley de la jungla pero creo en el capitalismo creo que es el sistema que nos ha permitido el salto mayor más importante de la historia y no solo a los occidentales sino al mundo entero y el foro de Davos pues al fin y al cabo no deja de ser pues un foro aunque sea el foro mundial es un foro occidental o sea en esencia quienes lo han promovido digamos han sido países occidentales ¿no? Y entonces yo me quedaba así como diciendo está todo el mundo fascinado por el discurso de mi ley un señor que ha ido al foro de Davos en occidente un foro occidental a defender el capitalismo y la libertad individual de las personas digo en occidente esto es poco más o menos como si no sé en el soviot supremo de la antigua unión soviética alguien ha defendido el comunismo ¿no? es decir como diciendo qué escándalo ¿no? pues eso yo creo que nos da una perspectiva de realmente por supuesto también las cuestiones elementales ¿no? del derecho a la vida de que las personas no pueden estar bajo la bota de un burócrata ni de un dictador pero yo creo que nos ha servido que mi ley haya ido ahí precisamente para darnos cuenta de la locura en la que estamos es decir que lo anormal es que alguien haga un discurso de esencia digamos de poner de defender los pilares por así decir o al menos algunos de los pilares fundamentales sobre los que nos hemos proyectado y estamos hoy en día aquí no estamos muertos y luego también es curioso y yo creo que esto se ve en foros como el de Davos ¿no? como una cosa bueno desde luego la historia económica pues ha hecho planteamientos ideológicos en torno a la economía que han funcionado de diversas maneras en diferentes sitios y desde luego ha estado contextualizado ¿no? pero yo creo que que en Davos sucede una cosa y es que de alguna manera se desdibuja un poco lo que es izquierda-derecha ¿no? porque si la izquierda vamos a llamarla tradicional la izquierda antigua era esa izquierda pues antiglobal a la que no le venía a dar órdenes nadie ¿no? ahora están siendo los abanderados precisamente de que vengan del club económico más selecto y más poderoso y más elitista del mundo a ponerles en sus programas electorales lo que tienen que defender en sus naciones ¿no? que desde luego luego pues son políticas que efectivamente destruyen las comunidades destruyen la libertad individual destruyen los individuos destruyen la familia destruyen todo lo elemental y bueno y las patrias desde luego ¿no? o sea destruyen la identidad la identidad colectiva y destruyen la economía que sustenta a Occidente pero es curioso que hayas como que se haya invertido ¿no? no sé si se me entiende que desde esos lugares es desde donde luego se ha creado la pirámide de las nuevas políticas que están propagando ellos precisamente porque hay alguien incluso que se lo indica no, no es que efectivamente es enormemente llamativo que los líderes de izquierda occidental coinciden en defender las mismas políticas que los grandes banqueros que se reúnen en Davos o sea es completamente absurdo bueno hacemos una breve pausa publicitaria con una recomendación el Hotel Las Dunas un lugar mágico en la costa del sol está situado en primera línea de mar en un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol breve pausa y seguimos con la tertulia tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno antes ya pues les puse al principio del programa un vídeo de Borrell como no nos queda demasiado tiempo y tenemos demasiados asuntos que tratar pues casi vamos a dejar el tema de Borrell para otra ocasión creo que nos dará momentos de gloria me gustaría enseñarles a ustedes tres titulares tres titulares referidos a una misma cuestión la cuestión lingüística el primero de ellos hace referencia a como se ha despedido en el ayuntamiento de Barcelona gobernado por el socialista Colboni a un clarinetista porque no ha aportado un título de C1 de catalán cuando había estado 27 años tocando el clarinete sin el más mínimo problema porque mientras no me demuestre lo contrario el clarinete se toca igual en español que en catalán segundo de los titulares al mismo tipo que está persiguiéndose en Cataluña al español de todas las maneras esta semana hemos visto que Vox presentaba una moción para que se cancele el acuerdo que tiene la Generalidad de Cataluña con la Liga Árabe para fomentar el árabe en los colegios de Cataluña es decir a los niños no les dejamos que estudien en castellano pero hay que fomentar el árabe y además se hace mediante un acuerdo con la Liga Árabe que como saben ustedes incluye a países que tienen esas peculiaridades de costumbres como por ejemplo pues condenar a muerte a homosexuales y tratar a las mujeres con casi menos derechos que a los animales tercer titular mientras eso pasa en Cataluña de la mano de separatistas y socialistas sin embargo en Valencia donde hay un gobierno PP y Vox conjunto pues resulta que se dan pasitos hacia el sentido común y ahora Sanidad la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana va a empezar a dar prioridad a los médicos a la hora de contratar que tengan un doctorado en lugar de a los que tengan un título de Valenciano y dirán ustedes ah es que antes daban prioridad a los que tuvieran un título de Valenciano en vez de un doctorado a los médicos pues sí así estamos es que se comentan todos es que son tremenda yo me río y perdón porque no me parece que le haya hecho ninguna gracia al clarinutista que lleva 27 años tocando el clarinete que de repente por una exigencia iba a decir nacionalista yo creo que es peor que nacionalista es una mezcla de desprecio sobre todo por su músico que importará lleva 27 años tocando el clarinete en la banda municipal alguien ha protestado tocaba mal el clarinete desafinaba no se entendía con sus compañeros de orquesta no seguía el compás no iba a los ensayos tenía algún qué problema tenía este hombre para tocar el clarinete en la banda donde él ha estado 127 años es decir es poner una condición burocrática con una con una mala fe además con una mala fe y fíjate el titular estaba mal escrito porque decía no saber catalán no perdona por no presentar un papel sellado que es distinto esto es como las universidades tiene usted toda la razón porque efectivamente lo del C1 de catalán tienes que hacer un examen que muchísimos catalanoparlantes lo suspenderían porque te hace falta no solo hablar catalán para poder entenderte con tus semejantes sino hombre hablarlo correctamente sintácticamente y otra sospecha Luis no tenemos tenemos la seguridad ojo porque tal como se maneja esta gente los excesionistas y los caciques que gobiernan en Cataluña o que tienen las instituciones escogidas en Cataluña realmente hacen un examen ahí que sea que garantice digamos que te dan el C1 porque de verdad sabes catalán o igual te dan el C1 porque eres amigo de Paco o de como se diga en catalán Paco es decir este tipo de mecanismos son mecanismos perversos es decir si tú tienes que estar si tú eres español y estás en España hombre pues con que te entiendas es suficiente y si eres músico lo que importa es que seas un músico que esté a la altura de la banda en la que tienes que estar trabajando tocando un instrumento como si eres médico lo que importa es que te entiendas con tus pacientes y bueno lógicamente que lo que importa es la mejor formación posible que pueda tener ese médico no que hable tenga un C1 de catalán sellado o de mallorquín o de valenciano entonces esto es algo que hay que denunciar en el sentido no solamente porque es de los nacionalistas de los separatistas y tal sino porque es una auténtica barbaridad es decir no podemos discriminar conocimientos que son imprescindibles por ideicas de bueno de caciques es decir traes el papel sellado y si metes el papel sellado sabes tocar el clarinete no no es decir yo sé el tipo sabe tocar el clarinete no le puedes echar de la orquesta y yo de todas formas esto yo creo creo que no soy jurista pero yo creo que esto es incluso no creo que tenga cabida realmente igual en algunas leyes de las que hacen pero bueno ya vamos a hablar de la constitución pero como nadie respeta la constitución pues da lo mismo esto es esto es la ley de la jungla don Luis es la ley de la jungla si es un contrasentido y yo creo que también es uno de los motivos para felicitarse de que Vox esté en algunos gobiernos autonómicos porque estamos viendo como en Baleares aunque no estemos en un gobierno pero precisamente uno de los pactos para poder dar nuestro sí al partido popular que gobierne en Baleares es precisamente el de la oficina lingüística el acabar con esa dictadura del lenguaje para la gente para la gente corriente que y de hecho en sus profesiones y en su movilidad son quienes lo sufren ¿no? o sea ¿cómo puede ser que para operar a corazón abierto en Valencia que te exigían un C1 de valenciano ¿no? y ahora ha llegado un gobierno en el que bueno habrá que hay que felicitarse ¿de qué? de que vamos a contratar aquel que tenga mayor formación en su campo en medicina antes que alguien que efectivamente tenga ese C1 de valenciano o sea que lo que sucedía era un contrasentido absoluto ¿no? y yo creo que la reflexión de que de que yo creo que tenemos que también ser conscientes de que el país en el que vivimos y la lengua que hablamos es una lengua universal es una de las lenguas más habladas del mundo es una riqueza que tenemos es algo que desde luego que tenemos que estar agradecidos y es una herramienta además que tenemos que colaborar a proteger y a garantizarla para todos los españoles para que también tengan pues esa riqueza puedan participar de ella en un mundo tan internacionalizado como el que vivimos ¿no? y yo creo que no es ni de izquierdas ni de derechas y es algo de absoluto sentido común que para la movilidad de determinados profesionales ya sean los profesores ya sean los médicos ya sean es que no estamos hablando de que se exigía un C1 a un profesor de catalán estamos hablando de que se exigía un C1 en Mallorca a un profesor de inglés en un instituto público ¿no? y yo creo que esto insisto yo creo que todos los españoles comparten que es un contrasentido pero desde luego también es una injusticia para la persona que lo vive para la persona que es discriminada en lo laboral y en lo profesional no solo en su movilidad sino en su día a día ¿no? es un proteccionismo además de tribu es decir porque así tú el que está fuera de Cataluña pues tiene una barrera de entrada por si quiere ir allí a hacer negocios a trabajar o a tocar el clarinete es decir porque es disfasorio cuando tú hablas con algún profesional o cualquier funcionario o profesional del sector privado el hecho de que de repente te manden a Andalucía pues bueno que te manden a tal pues bueno que te manden a tal bien pero empiezan a decir te mandamos al País Vasco y te mandamos a Cataluña y empiezan a y la gente sabe que va a tener problemas porque allí existe el idioma se ha convertido y la legislación que hay alrededor del idioma se ha convertido en una barrera de entrada tienes que de repente llevar a tus hijos a que estudien una lengua que ni siquiera les va a arriquecer luego no les va a servir para desde el punto de vista profesional o alguna salida y cuando se vayan de Cataluña ya al catalán no les sirve para nada en cambio pues igual aprenden español pues pueden irse a toda América incluso a muchos lugares de Estados Unidos y si saben inglés pues también bueno es el idioma como dicen del imperio bueno el español es el idioma también de nuestro imperio entonces es darse cuenta de que en realidad lo que quieren hacer es poner barreras a los territorios a través de la legislación de sus legislaciones es decir para que nadie ose salvo lo que los que ellos digan por ejemplo los que van ahora a firmar el convenio para promocionar el árabe pues sí pero el español que vive en España esté muy disuadido de que en un momento le pueden trasladar allí y no quiera ir porque para sus hijos para él en general es un problema grave y esto es lo que no puede ser eso en España no puede ser efectivamente se construyen al final muros entre españoles sin embargo destruimos los muros que al revés que protegen nuestra identidad frente a terceros estamos encantados de firmar convenios con la liga árabe para aumentar las clases de árabe en los colegios en Cataluña y de alguna manera permitir avalar incluso pagar esta conquista cultural y sin embargo por el contrario ponemos vallas entre españoles ponemos barrera entre españoles en contrasentidos como eso en lo profesional en lo más elemental en que un médico tenga que tener el C1 en catalán para poder operar a corazón abierto bueno pues necesitaremos un buen médico un buen cirujano no una persona que tenga un C1 de Galicia la televisión gallega que está controlada por el Partido Pura supongo líderes estatales es que es que es decir en lugares que son tan españolazos como es Galicia con toda su tradición y su diferenciación y sus particularismos que España tiene muchos particularismos y existen y eso no está mal está muy bien pero un lugar tan español como Galicia no se puede decir nación española o líder nacional o líder de España líderes estatales estatales el mismo lenguaje que el bloque nacionalista el mismo lenguaje que el bloque nacionalista y que Bildu que siempre habla del Estado español y de todo la carcundia entonces yo creo que ya está bien yo creo que ha dicho antes doña Rocío algo importante y es que tenemos un idioma que une a 600 millones de personas en todo el mundo que es una riqueza que bien aprovechada significa dinero mucho dinero nos coloca en una posición geoestratégica absolutamente envidiable bueno pues en el foro de Davos se ha producido una cosa curiosa ha ido Milley al foro de Davos y en que idioma ha hablado en español ha ido Macron al foro de Davos en que idioma ha hablado en francés ha ido Pedro Sánchez al foro de Davos y en que idioma ha hablado en inglés es que es así dices por amor del cielo al final no es que quieran poner barreras es que todo lo que sea atacar menospreciar insultar minusvalorar invisibilizar el español allí estarán Pedro Sánchez y sus socios todo y les da igual caer en las contradicciones más absurdas porque mira que es contradictorio decir y no dejo que los niños estudien en castellano porque hay que fomentar el catalán y al mismo tiempo decir bueno vamos a fomentar el árabe mediante un acuerdo con la liga árabe que es lo que une a esas dos cosas no es el fomento del catalán lo que las une lo que les une es ir contra el español la expulsión de los españoles y luego que también construyen como esas micro identidades en torno a rasgos como la lengua o sea se agarran de alguna manera la lengua diferenciada que es perfectamente española que el catalán no es una lengua perfectamente española que es que España se caracteriza precisamente por esa diversidad cultural que luego dicen que nosotros tenemos una España muy pequeñita es al revés son ellos los que quieren una micro identidad muy pequeñita cuando forman parte de algo tan grande como es una comunidad que es la española con una historia con una visión y con un proyecto a futuro tan grande y en términos de lengua como decía Don Luis que comparten 600 millones de personas en el mundo y yo creo que se agarran a esa lengua a esa micro identidad no solo para hacer una apartheid hacia el contrario sino porque porque al final también su concepción es así de pequeña y así de restringida bueno vamos a hacer un alto ya el definitivo en la tertulia pero antes un consejo publicitario ¿ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿ha terminado cansado y con alguna copa de más? bueno pues ahora en exclusiva en Nature House llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturehouse.es Doña Rocío de Mer muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a ti Don Javier Venegas muchísimas gracias por haber estado con nosotros hemos llegado al final de la tertulia pero no se vayan porque tenemos una entrevista enormemente interesante una entrevista con el líder del principal partido de la oposición guineana que vive en el exilio y que nos viene a contar cómo está la situación en ese país que antaño perteneció a España ahora ya no pero que juega un papel clave en estos momentos en todo ese damero africano no se vayan ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya